Me dejé engañar de nuevo por el corazón Perdonando tus errores, tu falta de amor Otra vez te dije sí, y al hacerlo me mentí Y en tu trapa nuevamente yo caí Otra vez llamé a tu puerta sin mirar atrás Después de haberme prometido no verte jamás Si la muerte fue un error, volver contigo fue peor Es una vida en blanco y negro sin color Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que a pesar de todo siempre cree en el amor Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que vive embosando el corazón ¿Cómo pude perdonarte sin pensar en mí? Siendo rey de la mentira, ¿por qué te creí? Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que vive embosando el corazón Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que a pesar de todo siempre cree en el amor Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que vive embosando el corazón Tonta, pobre, tonta, una soñadora Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que vive embosando el corazón Tonta, pobre, tonta, una soñadora Gracias.